Amigos de Periódico Central de Página Negra y de Revista Rayas, yo soy Edmundo Velásquez y esta es la videocolumna de esta semana de Cuenta Hasta 10 y en esta ocasión vamos a hablar del tema de seguridad pública pero en específico de dos municipios de la zona metropolitana que son estratégicos para precisamente bajar la cifra delictiva no solamente de Puebla sino también la percepción alrededor de Puebla y se trata de San Pedro y San Andrés Cholula en estos espacios ya se plantean escenarios en los que pudieran llegar como parte de los gabinetes de los actuales alcaldes electos Paola Angón y Edmundo Tlateui pues podrían llegar también personajes que fueron o fungieron como parte de administraciones panistas pasadas en específico de Luis Van Serrato estamos hablando de personajes que por cierto son muy muy cercanos al ex secretario de seguridad pública estatal con Guillermo Pachaco Polido, Manuel Alonso mejor conocido como Platino por su clave que utilizó por muchos años y que actualmente pues ha estado fuera del estado de Puebla precisamente porque existe en su contra un veto de parte del gobernador Miguel Barbosa en específico a Manuel Alonso se le recuerda pues por la detención de José Cristian N. este personaje conocido como El Grillo quien controlaba el mercado Morelos pero no necesariamente fue o tiene la mejor imagen con el gobernador Barbosa el hecho es que con Paola Angón en San Pedro Cholula tienen capilla a Víctor Ávila muy cercano colaborador de él quien llegó incluso con él al ayuntamiento de Luis Van Serrato y que fue director de tránsito municipal y en el caso de Edmundo Tlategui ahí está perfilando en San Andrés Cholula a otro personaje también muy cercano que es Carlos Arroyo Carlos Arroyo también llegó con él como el jefe del estado mayor de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal también con Luis Van Serrato entonces ambos personajes que están por llegar a San Andrés y San Pedro Cholula y que incluso ya están participando en los trabajos de entrega-recepción son muy cercanos a Manuel Alonso lo que no sabemos es que va a pasar con el gobernador de Puebla Miguel Barbosa quien ha solicitado o ha pedido que a través de la Secretaría de Seguridad Pública revisen en específico todos los perfiles de quienes van a llegar a estas áreas municipales para pedir precisamente que haya personajes impolutos o que no tengan relación con el crimen organizado o con personajes que hayan tenido cierta cuestionada reputación el hecho es que al gobernador no le va a gustar nada que lleguen personajes cercanos a Manuel Alonso y también ha solicitado algunas ternas mejor con su Secretaría de Seguridad Pública para saber quiénes podrían llegar quizá en lugar de estos personajes y evitar que haya temas de corrupción o cuestionamientos graves para las zonas de las Choyulas que precisamente siempre han sido complicadas por temas de table dance, de crimen organizado, de venta de drogas, narcomenudeo, robo de casa, etc. Entonces vamos a ver si estos funcionarios siguen y se mantienen para las próximas alcaldías panistas en ambos municipios tanto San Pedro como San Andrés Choyula Yo soy Edmundo Velázquez, esta fue mi videocolumna y estoy pendiente por más información ya saben que pueden dejarme en mis redes sociales arroba Mundo Velázquez en Twitter o Edmundo Velázquez en Instagram o en Facebook en mi cuenta, en mi fanpage Mundo Velázquez pueden dejar cualquier información, datos, ya saben alguna denuncia anónima se las estaremos publicando en Página Negra como siempre muchas gracias y seguimos pendientes ¡Gracias!